Rompe, rompe, verse 1 Te pegué Yo ando en ruleta, heavy encendío Dándola a pampara Todos los cargeteros andan bien decidíos Dándola a pampara Pampara, pampara, pampara Tú no le llegaste al cuello de la pampara Pampara, 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 pampara Tú no soy la pampara Pampara, pampara, pampara Prenda tu motor pa' que baje pa' la pampara Pampara, pampara, pampara Tú no le hiciste a cuenta Lirikin Produce Nosotros llegamos de frente La culpa era mía Ni dónde estaba ni cómo decía Mira culpa era mía Ni dónde estaba ni cómo decía El violador eras tú El violador eres tú Ni dónde estaba ni cómo decía